Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión vamos a ver como comunicar nuestro PLC CC100 de la marca Wago con un master de IO-Link de la marca IFM Este enlace lo vamos a realizar a través del protocolo de comunicación de Ethernet IP El modelo de nuestro PLC es el 751-9301 y de nuestro master es el AL1122 Solamente mencionar que si ustedes tienen otro modelo de master que también soporte Ethernet IP, este video también les va a ser de ayuda Los requerimientos es tener a la mano nuestro master de IO-Link, en este caso el modelo AL1122 Su cable de alimentación, su cable de comunicación y el PLC Compact Controller 100, su abreviación en inglés CC100 También vamos a utilizar un sensor hub AL2341, este va a ser la función de un dispositivo esclavo de IO-Link Y por último también les voy a mostrar como obtener el EDS, los manuales y la librería, toda la documentación para poder hacer la comunicación con nuestro master La conexión eléctrica de nuestro master de IO-Link la hemos visto en videos anteriores En la parte superior tenemos dos puertos de Ethernet, este es el pinout En la parte central tenemos un puerto de alimentación, mencionar el pin 1 es 24V, pin 3 es 0V Y en la parte inferior tenemos 8 puertos, los cuales pueden funcionar como entradas digitales, salidas digitales o el principal objetivo como IO-Link También tenemos la conexión eléctrica del sensor hub, en la parte superior tenemos el puerto M12 que es para la comunicación por IO-Link El pinout es el que se muestra aquí en la parte de abajo y también tenemos 10 puertos En este caso tenemos que cada puerto puede soportar hasta dos entradas digitales, aquí tenemos entrada 1, entrada 2 Y aquí tenemos estas rayitas, vienen siendo LEDs, cada LED indica el estado de la señal de entrada del sensor Después por último tenemos la conexión para la comunicación, vamos a utilizar un switch Vamos a conectar un cable Ethernet a nuestro PLC, a nuestra computadora y uno a nuestro master Después vamos a conectar con un cable de conector M12, macho y hembra, lo vamos a conectar al puerto 1 de nuestro master Y al puerto de IO-Link de nuestro esclavo Y por último también vamos a agregar un sensor solamente para hacer las pruebas y monitorear el estado de las entradas Y así poder ver que estamos recibiendo señales en nuestro PLC Ustedes van a decidir en cual puerto conectarlo Ok, ahora les voy a mostrar un video para que vean como es el conexionado pero ya físicamente, ya en real Aquí tenemos los dispositivos que vamos a utilizar Comenzamos primero con el master de IO-Link AL1122 En la parte superior tenemos los dos puertos de Ethernet Aquí tenemos el puerto de alimentación Y en la parte inferior tenemos los 8 puertos, los cuales los podemos configurar Como ya hemos dicho, como entrada digital, salida digital o principalmente IO-Link Que es nuestro caso Y solamente recordar que en el lateral podemos tener el pinout de cada uno de los puertos El de Ethernet, el de alimentación y el de los puertos que podemos configurar como entrada digital o IO-Link De este lado tenemos el dispositivo que va a funcionar como esclavo AL2341 Este vendría siendo el puerto de IO-Link El cual vamos con un cable y lo vamos a conectar al puerto 1 de nuestro master Y en la parte inferior este dispositivo cuenta con 10 puertos En cada puerto podemos conectar hasta dos entradas Digital 1, Digital 2 Cada LED representa el estado de cada una de las entradas Ok Bueno, primero pues, como habíamos dicho Este es el cable que vamos a utilizar para la comunicación por Ethernet Aquí está De un extremo RJ45 y del otro extremo M12 Lo vamos a conectar en la parte superior Después, aquí es el puerto de alimentación Yo aquí ya lo tengo conectado Entonces, en el otro extremo Recuerden 1, 24 y 3, 0 volts Aquí vean como ya se energizó Ya se alimentó Estos están parpadeando porque están configurados todos por IO-Link Ok, entonces están parpadeando Hasta que detecten un dispositivo IO-Link Es cuando dejan de parpadear Y es lo que vamos a hacer ahora Con este cable Que en los dos extremos es M12 Pero en uno es macho y en el otro es hembra Lo vamos a conectar en el puerto que ustedes lo quieran En este caso yo lo voy a conectar En el puerto número 1 del master Ahí ya está conectado Y el otro extremo lo conectamos En el puerto IO-Link De nuestro dispositivo Ok, aquí lo conectamos Y vean como este ya se quedó en verde fijo Porque ya detectó un dispositivo IO-Link Y por último solamente para hacer pruebas Vamos a utilizar este sensor También es de la misma marca Yo lo voy a conectar aquí Es un M12 también Este tiene 5 pines Y solamente es para probar aquí Y también ya cuando estemos Comunicándolo con el PLC Aquí lo conectamos Y vean aquí por ejemplo Ahí está detectando Ahí ya no detecta Detecta y ya no detecta Ok, y todo esto lo vamos a ver El estado de todas estas entradas Las vamos a ver ahora en el PLC Bueno, ahora sí Vamos a pasar a ver la documentación Para poder continuar Con la elaboración de nuestro programa Bueno, ahora vamos a ir Al navegador de su preferencia Vamos a ir a la página oficial de IFM Aquí vamos a buscarla Importante Vamos a crear un usuario Yo ya lo tengo Aquí como pueden ver Mi nombre es Carlos Vargas Ustedes lo crean Y después en el buscador Vamos a escribir AL1122 Es el modelo que nosotros tenemos Tú puedes poner el modelo que tú tengas Después vamos a ir a esta sección Y vamos a buscar No viene uno específico para WAGO Pero sí viene uno para IFM Que se programa también con Codesys Por lo tanto vamos a utilizar Este que aparece aquí El de IFM CR107 Vamos a elegirlo Nos vamos a ir hasta este botón Lo presionamos Aceptamos las condiciones Presionamos este botón para confirmar Y pues aquí ya va a comenzar Vamos a esperar nada más Dependiendo de la velocidad de su internet Y bueno esperar Y cuando lo tengamos Vamos a continuar Aquí ya terminó Vamos a ir a dar click aquí Mostrar en carpeta Y yo le voy a poner aquí Lo vamos a mover Lo voy a poner en cortar Lo voy a ubicar En otra carpeta En otra carpeta Ustedes lo pueden dejar Ahí en donde está Y aquí vamos a descomprimir Vamos a poner extraer en Una carpeta del mismo nombre Y ahora sí Vamos a abrir Codesys Si se fijan Tengo dos versiones Porque la versión patch 3 Es la versión oficial de WAGO Yo voy a utilizar Yo voy a utilizar la versión De 3SoC Software Ustedes pueden elegir Ahí dejamos un video en la descripción Para que vean Cómo se realiza la instalación Ustedes ya eligen Cual utilizar Vamos a crear un nuevo proyecto Proyecto estándar Aquí le vamos a poner WAGO-IFM-Master Y aquí yo lo voy a dejar En esa carpeta Ustedes elijan la ubicación Vamos a elegir el dispositivo WAGO-Compact-Controller Yo voy a elegir Voy a elegir CFC Igual ustedes elijan El lenguaje que deseen Aquí ya esperamos Y ya terminó Digamos que ya creamos Nuestro proyecto El siguiente paso Es instalar LDS Vamos a ir al Repositorio de dispositivos Vamos a ponerle aquí En instalar Y vean Aquí yo ya tengo La carpeta abierta Aquí si se fijan Practica 165 Aquí tenemos la carpeta Le damos doble clic En LDS Y debe estar seleccionada Esta opción Todos los archivos Vamos a elegir AL1122 Vean aquí ya Se instaló el dispositivo Le ponemos en cerrar Después le damos aquí Aquí en herramientas Repositorio de biblioteca Y vamos a darle aquí En instalar Ahora vamos de nuevo Miren Aquí ya estoy en la carpeta Le damos doble clic En la carpeta Y aquí en IFM Ethernet IP Le damos doble clic Vamos a esperar Cuando se cierre Quiere decir que ya se instaló Aquí vean como ya aparece La librería Importante Donde se ubica En Application Dentro de Application Está IFM Ethernet IP Aquí nada más Le damos en cerrar Entonces el siguiente paso Pues es agregar la librería Vamos a ir Administrador de bibliotecas Está en aplicación En IFM Le damos en aceptar Ahora el siguiente paso Pues también va a ser Agregar nuestro dispositivo De Ethernet Vamos a agregar aquí Nuestro dispositivo Un adaptador de Ethernet Elegimos esta opción 3S Smart Software Después damos clic aquí En el dispositivo Que se acaba de agregar Ethernet IP En Scanner Ahora vamos a elegir Un Scanner Se agrega el dispositivo aquí Y ahora vamos de nuevo A elegir esta opción Ahora vamos a elegir El dispositivo Que acabamos de instalar LDS Vean aquí dice AL1122 Le damos doble clic Muy bien Ahora vamos a ir directo A esta parte Vamos a ir aquí arriba Vamos a conectarnos Con nuestro PLC Para esto Obviamente Nuestra computadora Debe estar conectada Al switch El PLC también Y también El master De IO-Link De IFM Le damos doble clic Y aquí Por ejemplo Recuerden El nombre de usuario Es admin Y la contraseña Es WAGO Todo en minúscula Le damos en aceptar Vean aquí Ya lo encontró Está en verde Del gateway Y en verde Del dispositivo Ahora vamos a ir aquí Le damos doble clic Aquí a Ethernet Vamos a La interfaz De red Vamos a elegir Esta es la IP De nuestro dispositivo Le damos aquí En aceptar Después le damos doble clic Aquí a Ethernet IP Scanner Verificamos que esta casilla Este habilitada Y por último Vamos a nuestro master En este caso Nuestro master Tiene la IP 250 En caso de que tú Le quieras cambiar La IP al master Pues te recomiendo Ver el video Que te voy a dejar En la descripción En la que le asignamos La IP Y también Le utilizamos El firmware al master Y hasta aquí Digamos Ya tendríamos La configuración Solamente como pueden Ofrecer aquí Esto se ve en rojito Esto quiere decir Que es un error Le damos doble clic Y el error aquí Es que la prioridad Es de 1 a 15 Y aquí Ya tenemos un 0 Le ponemos un 1 Para que se quite el error Vean como ya Deja de mostrarse En rojo Y aquí Del 1 al 15 Nos muestra un 30 Vamos a ponerle La prioridad 2 También es importante Aquí vamos a ponerle Un 20 Esto es muy importante Porque de lo contrario Podemos tener problemas De comunicación Con nuestro PLC También Vamos a ir ahora A esta parte Vamos a ir aquí A ajustes del PLC Y vamos a poner aquí Actualizar siempre Las variables Elegimos Activado 2 Vamos a ponerle En sí Y ahora sí Vamos a proceder A cargar nuestro programa Vamos a cargar El programa Ahorita vamos a continuar Con los bloques De funciones Aquí nada más Es cargamos Le damos run Y en teoría Ya está todo en verde Verde, verde, verde Por lo tanto La comunicación Ya se estableció Ahora Todo aquí Todo esto está aquí En entradas y salidas Aquí está De hecho Vean Aquí ya estamos Viendo valores ¿Qué son esos valores? Pues es el Vendor ID El Device ID Del dispositivo Que tenemos ahorita Conectado Es el dispositivo IO-Link Que tenemos ahorita Pero para hacerla Más sencilla Pues vamos a hacer uso De las librerías Vamos a arrastrar Un módulo Le damos clic Aquí en el recuadrito Vean como aquí aparece Ya IFM Ethernet IP Que es la librería Que agregamos A nuestro proyecto Le damos aquí En cíclico Y aquí pues Vamos a ponerle aquí IFM Guión bajo Master Le vamos a dar Este nombre Aquí en ejecutar Vamos a ponerle True Para que siempre Se esté ejecutando Y ahora aquí Nos pide Un apuntador de entradas Y un apuntador de salidas Que vendría siendo De nuestro mártir Direcciones de nuestro mártir ¿Cómo lo vamos a configurar? Bueno Lo primero que vamos a hacer aquí Vamos a ir a IO-Link Master Ethernet IP Asignación de entrada y salidas Y en la primera entrada En la primera que aparece Vamos a poner Inputs Guión bajo IFM Ustedes le pueden dar El nombre que ustedes quieran Y lo voy a poner Inputs Guión bajo IFM Vamos a darle Hasta abajo Hasta encontrar La primera salida Vean Input Output Vamos a poner aquí Outputs Guión bajo IFM Ok Regresamos A nuestro programa Principal Y ahora aquí Vamos a crear Una variable Que se va a llamar Inputs Le damos click Y en valor inicial Vamos a poner ADR De address Recuerden como nombramos Inputs Guión bajo IFM Cerramos paréntesis Ese es el apuntador Y ahora aquí vamos a crear un nombre Ustedes pueden darle el nombre Que ustedes quieran Aquí le pongo Escape Y después aquí ponemos Igual ADR Abrimos paréntesis Outputs Guión bajo IFM Y cerramos paréntesis Y cerramos paréntesis Que es como nombramos aquí Ok Regresamos Y esto lo vamos a dejar así Por default De hecho aquí nos dice que Está configurado como Ocho puertos Y aquí un tamaño De 32 bytes Como quiera Si su master Es de 4 puertos O un menor tamaño Que le quieren dar A cada uno De los puertos El tamaño de datos De los puertos Pueden darle click Al recuadro Y aquí podemos ver Los puertos Nomás que aparece De esta manera Si nosotros Le escribimos Un 95 Quiere decir Que le estamos diciendo Que sea de 8 puertos Si le escribimos Un 59 Quiere decir Que queremos Que sea de 4 puertos Entonces Por default Viene con 95 Si ustedes lo quieren cambiar Le pueden poner aquí 59 12 111 Y lo mismo sucede Para el tamaño Si ustedes quieren Cambiar el tamaño Ustedes Por ejemplo Si quieren que el tamaño Sea de cada De cada puerto Sea de 2 Pues le ponen Un 2 Un 4 Un 8 Un 16 O un 32 En este caso Por default Viene con 32 Y bueno Todo eso Lo vamos a dejar De esta manera Ahora Vamos a agregar También Nuestro dispositivo Si tú tienes Otro dispositivo Pues simplemente Lo debes de buscar aquí Más que nada Si es sensor También Y FM En este caso Nosotros tenemos El 23 41 23 41 Sería 2x 4x Este sería 23 La x La sustituimos Por el 3 Y aquí la x La sustituimos Por el 1 Le damos click Le damos enter Y vamos a darle El nombre Que aparece por default Y nada más Vamos a subir esto Un poquito Hacia acá Ahora Aquí Hay un link Master Que debemos de poner Debemos de colocar El nombre Del dispositivo De nuestro bloque Que acabamos de Puesto acá De hecho Si ponemos aquí El mouse Vean que dice Referencia a Un tipo de dato Cíclico Este es cíclic Vean Este es cíclic Ok Y FM Master Y FM Master Ahora El puerto En el que está colocado Es el puerto Número 1 Recordemos Ahora sí Vamos a cargar Nuestro proyecto Vamos aquí A darle aquí En aceptar Aceptamos el cambio Y vamos a ponerlo aquí Bueno ya está en run Vean como Ya nos está detectando El vendor ID El device ID El IO link mode Está en verdadero Y nos dice Que el dispositivo Nos muestra Que no está conectado Está en falso Quiere decir Que si está conectado Y ahorita estamos Detectando un 1 En la entrada digital 1 Que como pueden ver Entonces yo lo que voy a hacer Voy a mostrar Este del lado Del lado izquierdo Y esto Del lado derecho Aquí estamos Digamos En tiempo real Bueno voy a mover Esto por acá Vean como aquí Detectamos No detectamos Y después Ahora detectamos Y ahora no Voy a poner aquí La mano Vean como ahí está Un 1 Un 0 Un 1 Un 0 Y un 1 Y un 0 Ok Y si nosotros Por ejemplo Ponemos Ahora Conectamos el sensor En otro puerto No sé No sé cómo se va a ver La calidad del video Hay una disculpa Pero pues Espero que Se entienda un poco Lo conectamos En este puerto De la parte inferior Vean como ahí Detectan Y ahí nos muestra Lo quitamos Deja de detectar Nos muestra Lo quitamos Y deja de detectar Si se fijan Aquí nos dice Este Digital i 1 Todos están agrupados Como digital 1 Y después 2 2 2 2 2 Así es como está agrupado Este addon Para que tengan cuidado No crean que Como está en el puerto Último Debe demostrarse Al final No Simplemente Es que Está conectado La conexión eléctrica Está conectado El sensor En el digital Input 1 Y pues esto sería Todo de parte De este video Espero que les sea de utilidad Si tienen alguna duda La pueden dejar En los comentarios Y pues agradecerles A todos por su apoyo Muchas gracias Y que estén muy bien